Hoy vamos a responder a 10 de las preguntas más comunes sobre el shilajit. Es un ingrediente muy reconocido dentro de la ayurveda, es un compuesto natural que ha sido utilizado durante siglos dentro de la medicina ayurvédica y ha ganado popularidad en los últimos años pues gracias a todos los beneficios que tiene. También se le conoce como brea mineral o asfalto porque justamente tiene ese aspecto y consistencia, es como una piedra de musgo pegajoso pero en realidad a mí se me parece más como una obsidiana cuando está bien pulido. Ahora veremos que hay diferentes formatos. En ayurveda se dice que shilajit pacifica a kafa y a vata y desintoxica a pitta. Por si no te suena de nada lo que te acabo de decir, kafa, vata y pitta son los tres doshas o constituciones corporales y mentales dentro de la ayurveda. Si no sabes cuál es tu dosha o constitución ayurvédica puedes descargarte un test muy rápido y gratuito en mi web que te voy a dejar por aquí abajo o solicitar una consultoría ayurvédica conmigo para identificar y conocer sus porcentajes en tu caso en concreto. Pacificar dentro de la ayurveda quiere decir que el shilajit ayuda a equilibrar y a estabilizar los aspectos de kafa y de vata en el cuerpo reduciendo cualquier exceso de estos doshas y promoviendo un equilibrio saludable y esto es algo bastante útil porque kafa y vata son doshas o biotipos contrarios y lo que pacifica a uno generalmente pues no tiene el mismo efecto en el otro. Así que es un buen punto a favor. En la medicina tradicional tibetana se considera shilajit como un sattva, un elemento puro que ayuda a equilibrar a los tres doshas y en este tipo de medicina tibetana se usa para mejorar la digestión, fortalecer los huesos y mejorar la salud en general. En la medicina tradicional china se conoce como shilajit pero no es que se utilice como un ingrediente muy común. Algunos profesionales de la medicina china pueden recomendarlo para ayudar en los problemas con los riñones, el sistema urinario incluso también para problemas relacionados con la fertilidad, la fatiga, debilidad, la impotencia e incluso para la disfunción o problemas sexuales. En la medicina tradicional japonesa o kanpo al shilajit se le conoce como mumiyo y básicamente lo utilizan como un potente antioxidante rejuvenecedor y adaptógeno, es decir que ayuda al cuerpo a adaptarse a enfrentarse al estrés, ayuda a equilibrar las respuestas del cuerpo al estrés y a mejorar la capacidad del organismo para manejar situaciones difíciles. Como ves el shilajit se ha estado usando desde la antigüedad en varias culturas, en varios sistemas medicinales de Asia para tratar una variedad de problemas de la salud y también para mejorar el bienestar en general. En este vídeo respondemos preguntas sobre qué es exactamente, la seguridad, para qué se usa en la actualidad, dosificación, diferentes formatos y cómo encontrar una fuente de calidad de shilajit. ¿Qué es el shilajit y de dónde proviene? Se encuentra mayormente en las montañas de Asia, concretamente en el Himalaya entre India y Nepal, aunque también se pueden recolectar en Europa del Este. Hay que escalar para poder recolectarlo, así que la cosecha no es que sea una tarea muy sencilla, normalmente está en riscos, bordes o acantilados de las montañas. Se cree que se forma a partir de la descomposición de plantas y de microorganismos en las rocas. ¿Qué beneficios tiene para la salud? Se ha utilizado tradicionalmente para tratar una variedad de problemas incluyendo infertilidad, fatiga, estrés, enfermedades inflamatorias como puede ser la artritis. También se ha utilizado para mejorar la memoria, la cognición y se cree que puede ayudar a reducir incluso el riesgo de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. La composición química de shilajit es muy diferente y compleja. Es un fito complejo, un conjunto de compuestos químicos presentes en las plantas y vegetales con propiedades medicinales y beneficios para la salud y en concreto el shilajit contiene sustancias úmicas, las cuales tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y se están estudiando para su uso en la prevención y también para tratamiento de enfermedades. En concreto entre las sustancias úmicas que encontramos en el shilajit está el ácido fúlvico. Es muy interesante por su alto contenido de antioxidantes, lo que lo convierte en un compuesto que es capaz de proteger a las células del cuerpo de los daños causados por los radicales libres y prevenir también el envejecimiento celular prematuro. También el ácido fúlvico del shilajit tiene propiedades antiinflamatorias, lo que significa que puede ayudar a reducir la inflamación en nuestro cuerpo, aliviar los síntomas de enfermedades inflamatorias crónicas como por ejemplo puede ser la artritis o incluso el asma y también tiene propiedades inmunomoduladoras. El ácido fúlvico tiene la capacidad de modulación del sistema inmunológico, lo que significa que puede ayudar a mejorar la salud del sistema inmune y aumentar la resistencia del cuerpo a infecciones y enfermedades. Pero además el shilajit también contiene uminas. Las uminas pueden ayudar a reducir el estrés, a mejorar el bienestar emocional y bueno también son un antienvejecimiento, es decir pueden ayudar a retrasar el envejecimiento celular y mejorar la apariencia de la piel y del cabello. Y también el shilajit contiene ácidos úmicos que pueden tener propiedades anticancerígenas y que pueden ayudar a reducir el crecimiento de células cancerosas y aumentar la eficacia de los tratamientos contra el cáncer y propiedades antiestrés. Concretamente para temas relacionados con la infertilidad, en ayurveda se dice que para los hombres el shilajit puede mejorar la calidad del esperma al aumentar la concentración de espermatozoides y mejorar también la movilidad de los espermatozoides. Y en las mujeres el shilajit puede ayudar a regular nuestros ciclos menstruales o mejorar la ovulación, lo que podría mejorar la fertilidad de forma natural. ¿Es seguro tomar shilajit? Shilajit es generalmente considerado como un suplemento seguro cuando se toma en las dosis recomendadas, pero es importante asegurarse de que el shilajit sea de alta calidad porque de lo contrario puede contener impurezas. Además, como estamos hablando de un fito complejo que se obtiene de las rocas de las montañas, hay que tener en cuenta que si el shilajit es de mala calidad puede contener metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, cadmio. Es importante tener en cuenta que la purificación adecuada del shilajit puede reducir bastante los niveles de los metales pesados, pero no se puede eliminar completamente. Por lo tanto, es importante elegir una marca de shilajit de alta calidad. El plomo que pueda detectarse está dentro de los límites permisibles, es decir, 10 partes por billón, y esta cantidad también es muy probable que ya se presente incluso en nuestros alimentos, con lo cual es inofensivo siempre que sea de calidad. ¿Cuál es la dosis recomendada? Las dosis recomendadas de shilajit varían según la marca, según el formato, la persona y el propósito de su uso. Sin embargo, en general se recomienda tomar de 200 a 500 miligramos al día, preferiblemente en ayunas o antes de dormir. Pero como digo, todo esto es a modo muy general. ¿Cómo se debe tomar shilajit? Es importante seguir las instrucciones de la marca y que consultes con una persona profesional de la salud antes de tomar shilajit en cualquiera de sus formatos, porque existen diferentes tipos de shilajit, dependiendo incluso de la región en la que se encuentra y el proceso de purificación. Entonces, el cómo vamos a tomarlo también dependerá de esto. Algunos de los tipos más comunes son shilajit puro, este sería el más común de todos, es el que se ha estado utilizando tradicionalmente en la medicina ancestral ayurvédica, y es la que se extrae justamente de las rocas y se purifica para minimizar estas impurezas. Se puede tomar en forma de cápsulas, comprimidos o se puede disolver en agua, en leche o en jugo. Puede ser leche vegetal. Shilajit en polvo. Sería el shilajit puro pero se ha molido en polvo. Se puede mezclar con agua, con leche o con jugo y tomar como una bebida. O también se puede mezclar con alimentos u otras bebidas para darle sabor. Shilajit líquido. Este tipo de shilajit se ha disuelto en un líquido como el agua o el alcohol y se recomienda tomarlo en dosis de una a cinco gotas, añadiendolas en una taza de leche tibia. Puede ser leche vegetal también. O si el fabricante lo indica, pues se puede tomar directamente. Shilajit con otras hierbas. Este tipo de shilajit se mezcla con hierbas medicinales para mejorar y potenciar estas propiedades que tiene. Se puede tomar en forma de cápsulas o comprimidos o se puede disolver en agua, jugo o leche. Shilajit con minerales. Se mezcla con minerales como el oro, plata y también carbón para mejorar sus propiedades terapéuticas. Se puede tomar en forma de cápsulas o comprimidos o se puede disolver en agua, jugo o leche. Se puede tomar shilajit con medicamentos recetados. Es importante hablar con un profesional de la salud antes de tomar shilajit si estás tomando medicamentos recetados. Puede haber interacciones con algunas medicinas, así que antes de tomarlo, bajo cualquiera de sus formatos, pues consulta lo primero. En cambio, si no tomas medicación, pero sí estás tomando suplementos como calcio o multivitamínicos, es seguro tomar shilajit, pero se debe mantener un intervalo de unas tres horas aproximadamente entre el shilajit y los otros suplementos que estés tomando, más que nada por motivos de precaución. ¿El shilajit es adecuado para mujeres embarazadas o lactantes? No se han realizado estudios suficientes todavía para determinar si shilajit es seguro para mujeres embarazadas o lactantes, por lo tanto, pues será recomendable evitar su uso en estas etapas. ¿Puede ayudar a perder peso? Hay estudios que sugieren que el shilajit puede ayudar a bajar de peso al hacer que el cuerpo queme más calorías y aumentar la energía del cuerpo. También se cree que puede ayudar a reducir los niveles de estrés, lo que puede contribuir a la pérdida de peso. Pero por ejemplo, en un estudio en ratas con obesidad, se encontró que el shilajit tuvo un efecto en la reducción de peso corporal y en la mejora de la sensibilidad a la insulina. Y otro estudio en humanos con sobrepeso o con obesidad, encontró que el shilajit hizo que el cuerpo queme más calorías, incluso cuando estaba en reposo, y ayudó a bajar la cantidad de grasa corporal. Aunque haya indicios de que el shilajit puede ayudar a promover esta pérdida de peso, para obtener los resultados óptimos se recomienda combinar su uso siempre con cambios adecuados en la alimentación y no olvidarnos de incorporar el ejercicio físico, porque el shilajit no es mágico, simplemente es una ayuda extra. ¿Cómo se debe almacenar el shilajit? Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol, y también es importante mantenerlo bien cerrado herméticamente para evitar cualquier contaminación. ¿Cómo encontrar una fuente de calidad del shilajit? El shilajit se puede comprar en varios lugares como tiendas de suplementos, tiendas de productos naturales, herbolarios, farmacias e incluso online. Sin embargo, es importante asegurarse de comprar shilajit de alta calidad y que sea de origen sostenible. Algunas maneras de encontrar una fuente de buena calidad son, busca que los productos hayan sido analizados por terceros para garantizar su pureza. Busca fuentes que tengan certificaciones orgánicas. Lee bien las reseñas de otros clientes antes de comprar. Compra de vendedores confiables y reconocidos en el mercado. Revisa y lee muy bien las etiquetas del producto y asegúrate de que contengan información sobre el origen, la pureza y la dosificación. Te recuerdo que es importante tener en cuenta que algunos suplementos de shilajit de baja calidad pueden estar adulterados con metales pesados, lo que puede ser peligroso para la salud y por esto es que es importante comprarlo en lugares que sean confiables y verificar siempre su pureza. ¿El shilajit tiene efectos secundarios? No hay efectos secundarios informados con dosis moderadas, pero las dosis más altas, que son las que exceden un gramo por día, puede causar los siguientes efectos secundarios. Sensación de calor excesivo en el cuerpo o sensación de efecto de calentamiento, sensación de ardor en los pies, sensación de exceso de calor en manos y pies. Todos estos efectos secundarios ocurren debido a los efectos de calentamiento que proporciona el shilajit en el cuerpo, pero igualmente si ocurren pueden reducirse tomando el shilajit con leche. Otros posibles efectos secundarios que pueden darse incluirían diarrea, náuseas, dolores de cabeza, reacciones alérgicas en algunas personas, pero estos efectos son raros y generalmente se presentan cuando se toman en dosis muy altas o cuando el shilajit no es puro o es de baja calidad. La dosis baja de shilajit tiene un efecto cronotrópico negativo y esto significa que hace que el corazón lata más lento. Sin embargo, la dosis alta de shilajit tiene un efecto cronotrópico positivo, es decir, que aumenta la frecuencia cardíaca, el corazón late más rápido. El mecanismo de estos efectos todavía se desconoce. Shilajit ayuda a proteger el corazón, le da fuerza, regula los latidos según la dosis y Ayurveda recomienda una dosis baja, es decir, entre 200 y 250 miligramos dos veces al día para la taquicardia. También se dice que mejora la fuerza del miocardio, previene enfermedades del corazón, por lo que está indicado en la debilidad cardíaca. Pero precaución, quienes tengan taquicardia no deben tomar más de mil miligramos de shilajit por día para prevenir sus efectos negativos porque es probable que esta dosis tenga un efecto cronotrópico positivo que aumente la frecuencia cardíaca. También ten en cuenta que la dosis no es que sea exacta, no es lo mismo un cuerpo de 49 kilos que otro de 80 o de 90 kilos, así que consulta siempre con un médico en estos casos. ¿Cuánto tiempo se debe tomar shilajit para ver resultados? El tiempo necesario para ver estos resultados puede variar dependiendo mucho de la persona y el propósito del uso. Sin embargo, se suele recomendar tomarlo durante al menos 8 o 12 semanas. Esta es solamente una orientación muy generalizada, pero los tiempos podrían ser los siguientes. Como tónico general de 2 a 4 semanas. Para la poliuria, es decir, orinar con mucha frecuencia de 3 a 6 semanas. Para la fatiga y debilidad, de 4 a 12 semanas. Para estreñimiento crónico, 6 a 12 semanas. Para enfermedades cardíacas, de 3 a 6 meses o más. Por favor, recuerda siempre que toda esta información es muy general y que debes consultar con un profesional de la salud para evaluar tu caso concreto. ¿Shilajit tiene algún efecto en el sistema inmunológico? Como vimos, algunas investigaciones sugieren que shilajit tiene propiedades inmunomoduladoras, es decir, que puede ayudar a regular el sistema inmunológico, pero se necesitan más estudios para determinar cómo exactamente afecta al sistema inmune. El shilajit o mumillo tiene muchísimas otras propiedades interesantes como, por ejemplo, mejorar el deseo sexual, reducir la fatiga, ralentizar el envejecimiento, prevenir o retrasar la pérdida de habilidades mentales o deterioro cognitivo, tratar la anemia, reducir el daño en el corazón tras sufrir un problema cardíaco y combatir la obesidad, entre otras cosas. Hay mucho por descubrir todavía con este complemento alimenticio que nos regala la naturaleza. Bien, espero que este vídeo haya respondido a tus preguntas sobre shilajit, pero al ser un tema tan extenso, si hay algo más que quieras saber, déjamelo en tus comentarios. No olvides darle un me gusta, compartir este vídeo y suscribirte al canal si es que te gusta este tipo de contenido. Muchas gracias por ver el vídeo y si has llegado hasta aquí, hasta el final, déjame un comentario con un dragón porque será divertido ver cuántos dragones aparecen. Que estés muy bien y muchísimas gracias por ver. Hasta el próximo vídeo. Chao.